Suruban Como mi cariño Mis penas, mis glorias Las puse a tus pies Nuestra historia triste De novios y amantes Nunca olvidaré Pero yo no puedo Seguirte implorando Que vuelvas a mi Porque hay sentimientos Dentro de las almas Que sufren así Y aunque con los años Te siga queriendo Debes comprender Que hay tantos caminos De ausencia y olvido Que puedo emprender No, no voy a encerrarme Para estar llorando Y también se perder No hay nada más triste Que el llanto de un hombre Por una mujer Que hay tantos caminos De ausencia y olvido Que puedo emprender No, no voy a encerrarme Para estar llorando Y también se perder No hay nada más triste Que el llanto de un hombre Por una mujer Por una mujer Que no puede olvidar Si se quiere con pasión Duele todavía más Pero lo más triste es El ver a un hombre llorar Pero qué triste es Pero qué triste es Que no te pueda querer Qué triste es Llorar por una mujer Si una lágrima en mis ojos Duele No cambia tu decisión Duele No voy a seguir llorando Duele Esto ya se terminó Sigue tú por tu camino Que ya todo se acabó Qué triste es Triste, triste es Que no te puedas querer Qué triste es Llorar por una mujer Oye Y no, mi sino ¿Me entiendes? Se acabó No voy a seguir llorando Por quien no se lo merece Sigue tú por tu camino Mi amor no te pertenece Ay, 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 ay Te canté Casi lo vuelvo a decir Ya no lloro por cariño Y mucho menos por ti Porque no vales la pena Y hoy te lo quiero decir Chao, baby